Eso de allá enfrente es México, amigos míos. Vean aquí todas estas familias pasando en el día a día, ¿no? Ellos vienen de México a Guatemala. O sea, estamos haciendo en este momento un cruce ilegal de la frontera. Aquí se nota que el ambiente se empieza a poner un poquito más denso. Buenas. ¿Cómo están? Primeramente al creador del cielo y la tierra, que para él nada es imposible y la fe fue grande. Y nos dio la fortaleza y la puerta para llegar hasta aquí, hasta donde estamos. Y seguirá guiándonos hasta nuestro destino. Restaurante El Inmigrante con la bandera de Venezuela, justo enfrente del carro de la Guardia Nacional. Estamos en este momento en la frontera entre Guatemala y México. Esta ciudad se llama Tecúnumán. Y aquí, a unas cuadritas nada más, está la frontera, el río que divide los dos países, hacia la ciudad de Hidalgo en Chiapas, México. Y esta ciudad de Tecúnumán es muy importante. No solo por su contexto histórico, ya que Tecúnumán fue un guerrero y príncipe maya, que dio su vida batallando por la libertad del imperio maya. Pero esta ciudad también es muy importante y muy reconocida, porque hace parte de la ruta de los inmigrantes que van a perseguir ese tan famoso y un poquito sobrevalorado sueño americano. Muchas familias que han atravesado todo Suramérica, de África, de Asia, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela. Muchos de ellos que atraviesan la gran selva del Darién, a pie, con sus familias, con toda su vida en dos maletas. Tecúnumán es un paso casi que obligatorio para muchos de ellos que van en búsqueda de su camino hacia el norte, hacia Estados Unidos y Canadá. Y eso es justo lo que hemos venido a hacer aquí, a entender este trayecto de la ruta, a encontrar, ojalá, a algunos inmigrantes que nos cuenten sus historias. Y dependiendo de cómo se den las cosas, meternos con ellos en una balsa de madera para atravesar el río hacia México y vivir por lo menos un pedazo, un fragmento de la experiencia que significa esta ruta migratoria tan popular en el mundo. Desde Guatemala hasta México. Acompañadme. Esta es la plaza principal de Tecúnumán. Estaba bien bonito. Yo soy el único, vea, no hay nadie, porque todo el mundo está en la sombra. Yo soy el único loco que a las 12 del día casi está con este solazo que hace aquí, justo en medio de la plaza. Y esta plaza es muy importante, no solo la plaza, sino la ciudad. Porque Tecúnumán es una ciudad prehispánica. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya había un poblado, una civilización desde antes de la llegada de los españoles. O sea, que toda la historia que hay aquí en Tecúnumán tiene cientos y cientos de años atrás. Una ciudad muy importante por su cercanía con México, también por el comercio de cuando va entrando a la ciudad de puros camiones y una gran aduana, para mirar todo lo que esos camioncitos tienen por dentro y así cobrarles un buen impuesto. Muchas de las personas aquí viven del comercio entre esos dos países. Nada más tener a México ahí, al lado, en la frontera, es bien importante. Ayúdanos, por favor, para poder seguir con mi familia a Estados Unidos. Dios Dios los bendiga. ¿Esto es el papá? Y veo que este letrero dice que quieren llegar a Estados Unidos. Pues sí, esa es la meta. ¿De dónde vienen? ¿De Venezuela? Sí. ¿De qué parte de Venezuela vienen? De estado Táchira. ¿De Táchira? Sí. ¿Y hace cuánto salieron de allá? Pues 20 de noviembre. 20 de noviembre. O sea, hace ya unos dos, tres meses casi. Tres meses y algo. Y ya este mes cumplimos cuatro. ¿Y cómo hicieron con lo del Darien? Pues ahí como pudimos. ¿La atravesaron? Sí, claro. Entre las otras, la mamá y otra, la que está allá con ella. ¡Guau! ¿Y las niñas también la atravesaron? Sí, claro, todas, las tres. ¿Y cómo les fue en esa experiencia? Muy dura. ¿Esa es la más dura, no? No. ¿Cuál es la más dura? Esta. ¿Esta de aquí? Sí, la selva de cemento, como ahí quien dice. ¿Cuál es la selva de cemento? ¿Ya de México para arriba o qué? No, no, no. Desde que uno sale de la selva. Porque ya es más rudo. Ya las alcabalas quieren estar, como quien dice, echándolo para atrás. Quitándole plata. Estoy quedando en una carpa por ahí cerca del río. Pero del lado mexicano. Y yo cruzo para acá pues para rehuscarme con ellas. Para la comida y para poder avanzar. ¿Y para yo cruzar hacia el otro lado del río, en dónde me recomienda que lo haga? De aquí a Ciberedé. Sí, gracias. Bueno, buen viaje. Es que esto es normal. Acabamos de empezar el video. Yo llevo literal. Lo que llevo al video es lo que llevo aquí. Y de repente empezamos a grabar y ya nos encontramos aquí familias de inmigrantes. En este caso venezolanos. Que me dice el señor que si sigo yo por este recorrido hacia allá. ¿Cómo lo busco en YouTube? Planeta Juan. Bueno, gracias. Me dice que si sigo derecho por allá llegaré al río y podría atravesar. Donde hay carpas de gente que vive ahí, ¿no? Así que yo creo que ese es el plan. Ya sin más que decir vamos a darle. Vamos a buscar el río y atravesar hacia México. Tecunumán, qué linda iglesia. Una iglesia azul, bien bonita, bien decorada. Qué lindo conocerte, así sea de pasadita y rápido. Pero debemos continuar. ¿De aquí al río a pies muy lejos? Eh, unos cinco minutos a pie. Unas cuadritas. Vale, gracias. Vale, gracias. Bueno, unas cuadritas caminando por aquí al río. No está tan grave. En nuestro camino al río tenemos aquí todo este comercio. Ventas de chucherías, de dulces, de rosquillas a la tecunumán. ¿Estas rosquillas son dulces o saladas? Son dulces. Pues el policía me dice que cinco minuticos por aquí derecho. Es la primera vez que estuve aquí, yo no conozco. Voy a coger un transporte porque está haciendo un solazo. A ver si alguno de estos señores me lleva al río. Buenas. Sí. ¿De aquí al río nada más cuánto me cobra? Sí. Mércoles. Oiga, yo me lo subo rápido para que no nos piten. Ajá. Ay, hijo de madre, gracias. ¿Cómo se llama este transporte? Sí. ¿Cómo se llama el transporte? Ah, triciclos. ¿Triciclos? Ajá. Ah, bueno, estos no son como los mototaxis, sino que estos es pedaleando, pedaleando, ¿no? Sí. Gracias. Haciendo ejercicio. Oiga, ¿qué pita así es este señor? Ajá. Este es un camión. Parece un camión. Pítelo. Parece un camión, hermano. Vengo a buscar historias de inmigrantes. ¿Usted cree que podrá encontrar algún aquí? ¿De inmigrante? Sí. Uy, ese es lo que hay más. ¿Sí? Sí. Allá en el río para donde vamos, ¿se puede cruzar? Sí, se puede. Ahí ya entramos a algún lugar, ¿no? Este es el paso. Este es el río. ¿Y cómo se llama eso? Paso del Coyote. Paso Palenque. ¿Paso Palenque? Ajá. Paso del Coyote está arriba. Hay varios pasos que son los que lo llevan a uno a México. Ajá. Y paso Palenque, paso Coyote, palo rojo, paso más abajo. Ah, aquí empezamos a entrar ya entonces al primer paso. Este es uno de los tantos pasos que hay entre Guatemala y México. École. ¿Saque el río lo que está allá enfrente? Exactamente. Ah, usted me puede dejar aquí tranquilo, yo camino. ¿Aquí? Sí, sí, sí. Ahí está el ritmo. No hay ningún problema, usted puede ir allá. Fácil. Muy bien, gracias. Muchas gracias, buen día. Ese fue mi transporte, llegamos en tiempo récord, casi que tres minutos. Y eso está bien interesante porque es una dinámica. Todo girando alrededor del paso a México. Vea, todos estos bicitaxis que hay al lado y al lado, como le llaman aquí los triciclos. Hay venta de frutas, hay toda una economía, hay parqueadero y hay estas balsitas que son como unos grandes flotadores con un pedazo de madera encima. Inclusive tenemos venta de frutas y de mangos y de vaina. Pero vea, eso de allá enfrente es México, amigos míos. Increíble, mire todas estas personas pasando en balsa de un lado para el otro. Esto es alucinante. Vea aquí todas estas familias pasando en el día a día, ¿no? En la cotidianidad, esto se mueve. Ellos vienen de México a Guatemala y pues ellos van de Guatemala a México. ¿Tiene cupo para uno más? Más para México. Permiso porque me voy a mojar el pie ahí. Listo, hermano. ¿Cómo es que llama este río, amigo? Chate. Sí, Chate. Su Chate. Su Chate. Es la frontera entre México y Guatemala. No, estamos ahí nomás. O sea, allá tacos ya, ahí al lado. Ahí, ahí, ahí tacos. Ahí nomás. Sí, nomás. Su Chate. Su Chate. Eso ya es Ciudad Hidalgo, ¿no? Ahí, ahí es Ciudad Hidalgo. Chiapas es que es, ¿no? Chiapas es de Chiapas. Y eso del puente allá, entonces, ¿para qué sirve? Para que pase la gente que va, digamos, con sus cartillas o con pasaportes. Ah, aquí ya es como bajo cuerda. Aquí es mojado, ilegal. O sea, estamos haciendo en este momento un cruce ilegal de la frontera. Ah, exactamente. Ahí estamos haciendo eso. No, es bueno saberlo, ¿no? Yo por lo menos yo tengo mi pasaporte con misa americana, pero el carro que traemos no está a nombre de nosotros. Está a nombre de mi hija y entonces no podemos pasar el carro. Tiene que estar a nombre suyo o traer un poder para poder pasar el carro. Estamos en este momento atravesando la frontera Guatemala a México sobre el río Suchiate. Y lo estamos haciendo en una embarcación igual a esta. Así, tal cual la misma, donde estoy yo en esta plataforma. Y esto es realmente un cruce ilegal de la frontera. Estamos atravesando el río así nomás porque el cruce legal sería en ese puente allá. Estamos a dos segundos ya de tocar tierra mexicana. Ya estamos en territorio mexicano realmente porque la mitad del río es el de la frontera. Allá quedó Guatemala atrás en cinco minutos. Y estamos ya entonces entrando a México. Ahí vienen todos de México hacia Guatemala. Tienen caras de felicidad. Sí, sean contentos con su mercancía. Ah, estos chicos sí pasan nadando así breve, ¿no? Sí, también las personas te pasan caminando ahorita. Se pasan caminando. Lo único que tienen que darnos ropa para cambiar. Sí, esa es la cosa. No podía pasar sin nada. Y es que sales vale el pase y son como un dólar. Un dólar diez más o menos. Llegamos. Vamos uno por uno despacio, por favor. ¡Boom! Amigos, lo hemos logrado. Estamos en México. En este momento estamos en México. Increíble. Este video comenzó hace diez minutos en la plaza principal de Tecunumán, Guatemala. Y ahora ya estamos en México. ¿Puedo una foto contigo? Que de algún bichoso es bien grande. Un par pedacitos de madera y listo, hermano. Ahí se atraviesa la frontera. Y este paso fronterizo siempre ha existido. Porque es un paso comercial muy importante entre los dos países. Pero hoy en día se utiliza mucho como parte de la ruta migratoria hacia Estados Unidos. Bueno, vamos a explorar un poquito esta parte de Ciudad Hidalgo, México. Estamos en Chiapas. Primera vez pisando Chiapas, territorio mexicano. Ahí quedó nuestro paso fronterizo del día de hoy. Este paso aquí, este paso aquí, este paso aquí. Pero hay un paso más allá que se llama el paso del coyote. Todos tienen un nombre diferente. Un saludo a todos los que miran la página del planeta Juan. Gracias, gracias. La gente aquí está bien amable. Y vea, todo esto de aquí para allá son puras carpitas de migración. De migrantes que vienen de todas partes del mundo, hermano. Aquí tenemos gente al lado y lado. Tenemos algunas personas por aquí, algunas familias por allá. Y me da curiosidad saber de qué países vienen. Porque seguro que vendrán de muchos países del mundo que ustedes ni se imaginan. Aquí se nota que el ambiente se empieza a poner un poquito más denso. El olor a marihuana un poquito más fuerte. Hay fogatas. Aquí queman vainas. Hay muchas carpas aquí. Esto es, compañeros. Estoy ya en el barrio. Estas carpitas obviamente han estado extendidas en algún otro lugar. Probablemente en la selva del Darién, que es lo que me interesa ver. Vamos a meternos por aquí a ver si logramos hablar con alguien. Buenas. ¿Cómo están? La ruta del Darién. Estoy buscando gente que lo haya atravesado. ¿Ustedes lo atravesaron? Todo. ¿Les puedo preguntar cómo les fue? ¿Qué tal esa experiencia? Un poquito fuerte, pero no imposible, papi. Fuerte. ¿Qué tan fuerte? Mira, pues la cuestión es de los ríos, porque uno cargaba niños, ¿me entiendes? Claro. Y uno no sabía dónde pisar y eso, pero relativamente poco a poco uno iba avanzando. ¿Cuánto tiempo se demoraron atravesándolo? Un día y medio y nos quedamos hasta sin comida. ¿Al día que se quedaron sin comida? Al día y medio. ¿Y bueno, venían un grupo todos juntos ustedes, los cinco? No, venían un grupo familiar. Sí. Un grupo familiar que está compuesto por mis dos hijos, mis dos nietos, mi yerno, un sobrino, mi esposo y yo. Estamos en unos ocho, más o menos. Ocho, ocho. ¿Y los ocho lograron llegar hasta acá? Gracias a Dios, sí. Primeramente al Creador del Cielo y la Tierra, que para él nada es imposible y la fe fue grande. Y nos dio la fortaleza y la fuerza para llegar hasta aquí, hasta donde estamos. Y seguirá guiándonos hasta nuestro destino. ¿Cuál es el destino? Estados Unidos. ¿Ya tienen la ciudad? ¿Ya saben más o menos dónde? No. ¿Dónde caigan? A donde Dios nos ponga. A donde Dios nos coloque bien. En la decisión, todo está en las manos de él, es el que decide. Nosotros podemos decir, vamos para Miami, pero si él no quiere, nos quedamos en Chicago. Bueno, bueno. Pues muy valientes, les digo, porque esa ruta es bien dura, lo que uno ve por fuera. Pero no es imposible. ¿Cuál fue ese momento más duro que ustedes recuerdan que haya sido? En la madrugada cuando nos salió un tigre, un leopardo, no sé qué era, pero era como negro. Era como una pantera. Como una pantera. Exacto. ¿Vieron muertos en el camino? Una niña, 11 años. ¿Una niña de cuántos años? No sé, porque estaba como medio de su puesto. Bueno, gracias a Dios que cuando nosotros pasamos el río, no estaba. El último río, ya que cuando iban a salir para agarrar las piragas, fue el que estuvo un poco fuerte, que pasamos en cadena. ¿Es algo que volverían a hacer? Mira, te soy sincero. No me gustaría pasarlo de nuevo, pero si me llegan a devolver por aquí, cuestión X, crea lo que me devuelvo otra vez para acá. ¿Y cuánto tiempo llevan aquí en este campamento? Vamos a llegar ahorita en la mañana. Ah, ¿están recientes? Sí. O sea, aquí es un par de días y sigan. Y les espera el tren, ¿no? El de la bestia se llama. ¿Lo van a tomar? Sí, porque también estamos como quien dice con los últimos. ¿No entiendes? ¿Y de dónde vienen ustedes? Caracas. ¿De la capital? Caracas, capital. Bueno, pues mucha suerte en el recorrido. Gracias por responder mis preguntas. A mí. ¿Todas estas carpas son de ustedes? Sí. Aquí, está toda la familia aquí en este pedacito. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias. Y así nomás hemos atravesado de país a país y hemos conocido algunas historias de gente que atravesó el Darien. Atravesó Colombia, el Darien, Panamá. Todos los países que hay entre Panamá y aquí, o sea, Costa Rica, tal vez Honduras, o tal vez por El Salvador, están en Guatemala y ya al final de Guatemala, porque ya estamos en México en este momento, ¿no? Y es continuar la ruta hacia el tren, hacia el famoso tren La Bestia. Aquí tenemos como una especie de comedor. De pronto es que aquí venden como almuercitos, alguna cosa, y hay una cocina. Ya tenemos el negocio montado. La gente va llegando aquí y aquí se le va atendiendo para llenarle la barriga. Y más y más y más carpas de aquí para allá. Más historias. Y aquí para arriba, supongo yo que ya fue la ciudad de Hidalgo, ¿no? Tienes 30 años y atravesaste el Darien, ¿hace cuánto tiempo? Me llevo ya como tres semanas, tres meses. ¿Y cuánto tiempo te tomó atravesarlo? Desde que saliste de casa a llegar a este punto, ¿cuánto tiempo ha pasado? Un mes y unos días. ¿Planeta Juan? Sí. ¡Ah, qué bueno! Venga, que estamos hablando de aventuras. Sí. Ven acá, y nosotros vamos para el tuyo. Ah, bueno, pues mucho gusto, hermano. ¿Cómo vamos? Está saliendo ahí en un video. Hola. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, Pacho. Venimos a conocer a Planeta Juan. Bueno, pero ustedes entonces, ¿desde dónde vienen? De Venezuela. ¿Desde qué parte? De Puerto Cabello y de Estados Unidos. ¿De Zulia? En el cualito, ¿verdad? Sí, por ahí Maracaibo, ¿no? Por ahí cerca. Ajá. ¿Hace cuánto tiempo salieron de Venezuela? ¿Hasta estar aquí? Del 23 de enero. De enero. Ah, o sea que no llevan casi nada. Llegaron rápido aquí. Sí. ¿Están corriendo? Sí, muy bien. ¿Y cómo les fue con lo del Darién? Me han dicho que eso es duro, ¿no? Yo me dañé las rodillas. ¿Se dañó las rodillas? Claro, pero ya ahorita ya están sanas. Pero ¿y cómo fue eso? Cuente qué tal les fue. No, fuerte. Bueno, desde que agarramos el Darién de la parte de Colombia, fue literalmente solo que tú no vienes descansado. Sí, y fue el Loma. Sí, fueron Loma. Pero ya en el Darién de Panamá. De Panamá eso es durísimo. O sea que al estar aquí en este momento, en México, que estamos en México, lo más duro de todo ha sido el Darién o ha habido algo más duro todavía? La policía de Guatemala, que nos robó. Se ve mucho ese tipo de casos, ¿no? Sí. Nos robaron mucho. Nos robaron toda la plata. Entonces ahorita, ¿qué están haciendo para sobrevivir? Ahorita, bueno, ya con lo que nos han ayudado la gente. Ustedes son pareja y... Y el bebé se lo ve. El bebé, ¿sí? ¿Es el primero? Sí. Y bueno, y un bebé a bordo, ¿cómo es ese cuento de...? Oye, me dio horrible. El niño salió que nada más se le veían los ojos de la selva. Salió muy brotado, ya más bien solo le queda lo de la espalda. Sí, le agarró un brote de allá. Ese brote, ¿qué será? Tiene un brote en la espalda, ¿sí? Sí. ¿Eso es que algún bicho, alguna planta, alguna cosa? Sí, no sé. Y a mí me picó un animal venenoso. ¿En el cuello? Mira, aquí en el cuello. Eso comenzó primero con una picada. Más para acá. Ah, sí, tienes un morado. Sí, primero comenzó con un punto. Y luego, a medida fue creciendo, creciendo. Si no me tomaba un remedio ahí que me dieron en Cruz Roja, me podían quitar piel de ahí. La piel... ¿Te vio fiebre o algo? Sí. Tuve dos días con fiebre. Pues sí, ¿cuál es el destino final? No, bueno, por ahora que no van a recibir nada yo. ¿Tienen alguien allá? Sí. Sí. Hermano, mucha suerte, muchas gracias por el tiempo. Chao. Espero que se recupere pronto el baby. Ya se ve muy bien. Ya se ve bastante bien. Sí, muy mejor, sí. ¿Dónde se están quedando? ¿En esta carpa roja? Sí, en esta carpa roja. ¿Y esa la extendieron allá en el Darién y cada vez? Sí, siempre. ¿Esa es? A cada momento, sí. Ese era el hotel. Ese es el hotel. Desde que salimos a Venezuela, tú has sido nuestro hogar hoy. Bueno, pues si queríamos ver, escuchar historias de estas, vinimos al lugar indicado. Todo esto son familias de inmigrantes que están esperando aquí, a que les den de pronto alguna ayuda, algún servicio y tomar algún transporte para continuar hacia Estados Unidos. Todas las familias de aquí alrededor. Algunas llevan dos, tres días, cuatro, inclusive cinco días esperando. Hay muchas que acabaron de llegar. Y pues vean, al lado y lado. Bueno, todo está repleto de gente que sigue llegando y sigue llegando. ¿Qué es lo que espera la gente aquí? Llegó hoy, llegando hoy. Llegó hoy. Sí, hace rato. Señor, una pregunta. Señor. ¿Esta gente qué está esperando aquí? Vamos esperando los buses que van a salir, que nos van a llevar a inmigración. Ah, bueno. Buses. Vale, gracias. Pero como se dan cuenta, está repleto. Y aquí en adelante, bienvenidos a Ciudad Hidalgo. Ciudad Hidalgo, Chiapas. Hay un tema, ¿no? Hay un tema que ya me contaron cuando apague la cámara. Y es que el peligro de la ruta de inmigrantes de aquí para arriba, no es solo que lo coja el ejército, no es solo que lo coja la policía de inmigración, sino que lo cojan los carteles. Entonces, todas esas familias que vimos atrás van a estar entrando a México esquivando esas dos autoridades. La autoridad legal y la autoridad ilegal, de todas formas, autoridad, al fin y al cabo. Porque los carteles han tomado este negocio de la migración como una fuente muy lucrativa de ingresos, para cobrarle a las personas por seguridad y transporte, y para no fregarles la vida en su camino hacia Estados Unidos. Aquí entrando, ya estamos como a dos cuadras del río, más o menos. Otro mercado, ¿no? Ha sido un mercadito igual que en el lado de Guatemala, pero en el lado de México. Vamos a ver qué más nos encontramos por allá en el camino. Nada más como por conocer una ciudad nueva mexicana, por conocer un lugar de Chiapas, digamos de alguna forma, aunque yo sé que Chiapas es gigante y falta mucho más por recorrer para conocerlo bien, ¿no? Pero vamos a caminar ya estando aquí, un poquito más para allá, a ver qué más hay. Pase adelante y venga, meta la mano, patrón. La plaza principal, ¿dónde queda? La plaza central. Aquí, papá, aquí al lado. ¿Eso está aquí? ¿De aquel lado? Ah, gracias. De nada. Llegamos. ¿Esta es para cuánto? Ah, a verla. Esta es una ciudad bien pequeña, o por lo menos estaba perfectamente ubicado al lado de la plaza. Bienvenidos a la plaza principal de Ciudad Hidalgo, o lo que por lo menos me dijeron que esto era. Puro comercio alrededor, puras carpitas, pura comida. Y un parque para los niños. Lo que no veo es la iglesia principal. Bueno, ahí está la iglesia de la plaza, la iglesia del pueblo, una pequeña iglesia de color azul. No es colonial, no creo que haya sido hecha hace 500 años por los españoles, lo dudo mucho. Y al lado, un mercadito para comer, un mercado en general. Esto que estoy haciendo yo es un, ni siquiera un 1% de la realidad de la gente que tiene que dejar su casa, emigrar a otro país. Y que por cuestiones de la vida no tiene un pasaporte, no tiene dinero y le toca a pie. Y le toca por el Darien. Y le toca atravesar selva y meterse en buses y acampar enfrente de un río y así sucesivamente. Esto que estoy haciendo yo es una tontería comparado a lo que esta gente tiene que vivir para llegar a su destino final. Una completa tontería. Yo me devuelvo ahorita en la balsa y me voy para mi casa y sigo mi recorrido por Guatemala, tranquilo. Pero a esta gente le falta mucho recorrido por andar. Y verlo ya con nuestros propios ojos. Saber que son personas que simplemente no han tenido otra opción y por culpa de un gobierno que les dio la espalda tienen que irse de su casa. Eso es cosa seria, amigos. Pero obviamente es que hay muchos refugios para emigrantes y casas de emigrantes que ayudan a estas personas de pronto a darles una ducha, a darles comida, a darles alguna cosa. Pero están llenas, no tienen abasto, entonces les toca acampar allá en el río. Miren esta fila. Ahí van. Corriendo un lado para otro. Algo pasó ahí. Eso no es normal que estén así, corriendo un lado para otro tan así. Pero entonces como todos estos sitios están tan llenos y no van a abasto, pues les toca acampar en el río y las autoridades lo saben. Entonces digamos que no hay de otra. Ahí los dejan, ¿no? Mientras les ubican un transporte para seguir la ruta. Pero hacer toda esa ruta es caro, porque nomás en el Darien toca pagar para poder pasar a los grupos que están a cargo de la selva, ¿no? Que no precisamente son autoridades oficiales del gobierno, que brindan seguridad. Pero pues seguridad de ellos mismos será, porque donde uno no pague ahí es donde está la inseguridad. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Vea, ese camión blanco que está ahí es de la Guardia Nacional de México. Y pues está completamente rodeado de una situación migratoria fuera de control. Restaurante El Inmigrante con la bandera de Venezuela justo enfrente del carro de la Guardia Nacional. Vea, por aquí bajando hay más carpitas. Y miren esa cantidad de gente. Qué cantidad de personas las que hay aquí. ¿Señor? Ah, la cámara. ¿Por qué está pasando algo ahí? Ahí me paró un oficial de la Guardia Nacional a hacerme preguntas, a mirar mi pasaporte, que yo que estaba grabando. Pero muy buena gente, muy querido. O sea, le respondí todo, le mostré mi pasaporte, le dije que tenía un canal de YouTube. Y me dijo, nada, que tuviera cuidado y que... Y ya, solo quería hacer yo en qué andaba, ¿no? Y pues bueno, aquí... Aquí ando. Pasando este nuevo puente para que me lleve de vuelta al río. No sin antes despedirme de un amigo que conocí. Que me dijo que me despidiera antes de irme. ¿Todo bien? ¿Todo bien o qué? Vení a despedirme. Mano, que les haya quedado rico el almuercito. Que más abrazo. Y buena suerte en el camino ahí para arriba, ¿no? Hasta luego. Chao, chao. Este amigo del que me acabo de despedir me lo encontré aquí. Y estaba cocinando para su esposa e hijos en esta estufa, ¿no? Y también lo curioso es que uno puede atravesar el río a pie. O sea, se va a mojar, sí. Tiene que tener ropa para cambiarse, pero no es necesario, estrictamente necesario atravesar una de estas balsas. Porque, vea, vamos a ir hasta allá y les muestro cómo es el maní. Esto es por aquí. El río tiene temporada que se sube, tiene temporada que se baja. En este momento estamos en la temporada que está bajito. Y el señor de la Guardia Nacional Mexicana me dijo que yo como iba a atravesar a Guatemala de vuelta. Yo le dije, pues, hermano, de cualquier forma. Me dijo, bueno. Y pues aquí estamos atravesando a pie. Porque, literal, el río está tan seco que, si mis cálculos no son errados, al estar justo donde está esta carrocita de cositas, aquí, en este punto exacto, es que se atraviesa la frontera, ¿sí o no? Sí, este es fuera de Guatemala y acá es... No, pero es esta línea, vea, porque esta línea es la mitad del puente. México y Guatemala. Aquí, tal cual. Vea, México y Guate. Ahí cruzamos a pie. ¿Ah, sí? Ah, bueno, chévere, hermano. Un gusto. Yo me llamo Camilo, diga. ¿Sí? Yo me llamo Camilo. ¿Y de dónde vienen ustedes? De Venezuela. ¿De qué parte? De Venezuela y de Zulia. Ah, de Zulia. Ah, pues uno puede pasar a pie, solo que se moja. Sí, puede mojarse, se moja los pies. Se moja los pies y ya. ¿Usted es donde andré acá? Yo soy de México. Yo de Colombia, Bogotá. Hola, Colombia. A ver, vea que aquí la gente viene a bañarse al río. Literal, usted puede pasar así como las chicas y llega a Guatemala. Una locura, amigos. Una real alucinación. Vamos a tomar la balsita y nos vamos para Guate, a continuar el recorrido, porque de aquí en adelante la expedición que nos espera en Guatemala es una salvajada y es cosa seria. Un lugar muy importante que tenemos que conocer. Así que Guatemala no está esperando y nuestro camino continúa de vuelta por allá. Perdón, me subo por aquí, gracias. Ahí queda en el borde, borde. Muchas gracias. Fuimos de vuelta de México hacia Guatemala, tranquilos en esta balsa, relajados. ¿Llevan mercancía para allá o qué? ¿Ustedes son de Guate o de México? ¿Y es buen negocio comprar allá para llevar para allá? Algunas cosas. ¿Sí? Sí. O sea, esta ruta siempre ha existido, como para mercancía más que todo, ¿no? Para no pagar impuestos, evadir los impuestos. Ah, joder madre, no diga eso que estamos en cámara, en vivo y en directo, hermano. Si el gobierno nos roba, pues nosotros también, ¿no? Abuelita. No puedo. Hay que jugarse la vida, si el gobierno nos roba más, entonces nosotros no le pagamos los impuestos porque los impuestos es para que ellos se los roben. Palabras de mi amigo aquí en la balsa. Un guatemalteco más. Venga, yo me hago mirando para allá porque siento que me voy a caer, perdón. Gracias, gracias. Y bueno, amigos, ese fue el recorrido del día de hoy. Espero que simplemente hayamos conocido juntos una cara de la migración que tal vez, tal vez no conocíamos tan de frente, ¿no? Para que la próxima vez que conozcamos un migrante allá afuera, sepamos por lo menos este 1% de lo que tienen que pasar, del gran total de esa experiencia, que puede llegar a ser muy traumática para muchos, que tienen que vivir miles de migrantes al día para poder mejorar su calidad de vida y llegar a otro país. El sueño americano puede estar sobrevalorado para muchos, pero todavía puede ser una muy buena oportunidad para muchos otros. Guatemala, allá te voy, a una velocidad tal vez, no muy rápida, pero segura. Ahí es donde el pollo, ¿cómo se llama el pollo? El campero. El campero, sí, para ahí voy. Saludes a la abuela, mi transporte, que me trajo de vuelta a Guatemala, de vuelta a la plaza donde empezó este video. Qué locura, amigos, qué locura. Bueno, pendientes del próximo. Que esto aún no termina. Chao, leo. Chao, leo. Chao, leo. Chao, leo.